Bueno Mariano, contame, hiciste un gol que hizo historia en San Martín de San Juan, primera clasificación en cinco intentos a octavo de final, contame cómo se vivió ese penal y bueno, un partido que tuvo de todo, especialmente el segundo tiempo. Sí, la verdad que sí, hermoso, hermoso, un momento hermoso, cuando ves que la pelota entra, te viene una satisfacción adentro por todo el cuerpo que te recorre, porque nada, el esfuerzo que hicieron los muchachos, la verdad que fue impresionante, estábamos ganando el partido, después nos dieron vuelta y la verdad que reponerse contra un gran rival, contra Vélez que venía en alza, la verdad que nada, orgulloso de estos muchachos que están dejando la vida en el torneo doméstico y cada partido que les toca jugar en la Copa lo hacen de la mejor manera, así que nada, orgulloso y nada, la verdad que muy feliz. Eso te iba a decir, trasladaron ese gran momento de la Primera Nacional a la Copa Argentina, dos partidos chivos con Aldocibi y con Vélez y ahora se puede venir el campeón defensor, patronato. Sí, sí, por eso mismo te digo, la verdad que los muchachos están dejando todo, están haciendo un gran año, la verdad que es un gran año, un gran semestre, así que nada, hay que seguir, hay que seguir trabajando, seguir construyendo, pasito a pasito porque todavía queda, estos son partidos únicos, nosotros, nuestro torneo era lo doméstico, así que nada, orgulloso y nada, feliz que los chicos se lo perecen. ¿Estaba hablado lo del quinto penal o lo definiste ahí? Sí, no, se lo pedí, se lo pedí cuando estaba en la mano de la lista, que me dejen último y bueno, se dio que se termine así. La última, ¿a quién se lo dedicas? Nada, a mi familia, a mi mujer, a mi hijo, que estuvo una semana complicadita, enfermo, pero nada, ya está mejor, así que nada, esto es para ellos, que son el día a día, el soté mío, así que nada, agradecido a ellos, porque sin ellos hoy no estaría acá, así que nada, agradecido a ellos y todo para ellos.